Gabriela, buenos días. Esta medida se está realizando en el Hospital San Juan de Dios y en otros hospitales y la gente, bueno, ya ha venido a preguntar si esto se está haciendo, obviamente, efectiva la medida de los médicos. Se les está informando de que si en la parte de consulta externa donde nos encontramos, por ejemplo, han llegado algunas personas en busca de un afiche y se le ha indicado de que hay un paro que se está realizando de parte de los médicos. La parte de emergencia está atendiendo de manera normal, se va a reforzar en horas de la mañana, como se había indicado de parte de las autoridades. Y vamos a consultarle, por ejemplo, aquí a la señora que vino por una atención muy temprana aquí en la consulta externa. Señora, buenos días. ¿Qué le ha indicado aquí, por favor? Que está en paro y hasta no aviso, pues me imagino que sí. ¿Para qué especialidad quería usted la atención? Inoclonología, digamos, para lo de la diabetes. ¿No conocía acerca de esta medida? No, no conocíamos. Por eso es que ahora nos vinimos. Estamos esperando que alguna enfermera salga y nos dé alguna explicación para saber dónde han derivado o dónde podemos llevarla. ¿Cómo ve esta determinación, señora? Es algo... Bueno, si es justo, está bien, ¿no? Eso creo. Muy bien. Mucha gente está buscando atención. Por ejemplo, aquí las señoras que vienen de Cotoca la han derivado y le han indicado que tiene que esperar, señora, un momento, porque usted viene de otro municipio. Sí. Me dijeron que espere hasta las 8 para ver si pueden atender a mi madre, ¿no? Y como usted sabe, pues uno necesita que su familia esté sana, entonces buscan la forma. Pero esto es para la atención de emergencia, no consulta externa. Sí, emergencia. ¿Qué le han indicado acá? ¿Por paro? ¿Por qué medidas? Por paro y por miedo también del COVID, ¿no? Muy bien. Es lo que está ocurriendo en este momento en el Hospital San Juan de Dios. Se le informa a la población o a la gente que está llegando acá, de parte de algunas personas, de que ya el paro se está realizando. Y bueno, esto va a ser movilizado porque a las 9 de la mañana, perdón, se tiene previsto una reunión acá para que puedan hacer una movilización hasta la Plaza 24 de Septiembre, como se había indicado de parte de las autoridades del CONASO. Bien, Paul. Muchísimas gracias por ese informe en vivo desde el Hospital del Tercer Nivel San Juan de Dios. Nos vamos ahora a ver cuál es la situación a esta hora de la mañana en el Hospital del Segundo Nivel de la Villa Primero de Mayo. Silvana Azafa, adelante. Gabriela, muy buenos días. Informarle de que muchas personas que tenían consulta externa aquí en el Hospital Municipal de la Villa Primero de Mayo se encuentran sorprendidas ante el anuncio de un paro general desde hoy hasta el 28 de febrero. Pero vamos a conversar con una de las personas que se encuentran en este lugar, señor. Buenos días. ¿Usted tiene conocimiento de la medida que lleva adelante el sector salud? No, señorita, no. Nada, porque yo estoy programado y la anterior semana vine, estoy programado, pero ahora me encuentro con la puerta cerrada. ¿Cómo califica esta situación que vemos está perjudicando a varias de las personas? Mal, ¿no? Mal, porque no debían haber hecho esto, claro, los médicos, porque estamos con esta pandemia. Y no debían haberlo hecho, ¿no? Esperar todavía unos cuantos días más y podían ellos entrar en un diálogo entre autoridades y ellos. Ahora le resta esperar a ver si abren las puertas. Yo creo que tengo que esperar hasta que abran, porque la verdad que yo no sabía que iba a haber el paro. Perfecto, vamos a tratar de conversar con otra de las personas. Señora, muy buenos días. ¿Usted tiene conocimiento del paro que lleva adelante el sector salud? A noche me escuché en la tele, pero no le tomé importancia, porque nosotros venimos a pasar fisioterapia y hoy me programé para el 25. Está muy saturado el sistema de laboratorio, todo está muy saturado. Para el 25 ayer saqué mi programación y mira, ahora dice que no va a haber fisioterapia. Y lo que nos perjudicamos somos nosotros, ¿no? ¿Usted de qué zona viene? ¿A qué hora llegó? Vengo de la, por la de al 10, la campana vengo. Perfecto, usted señora, igual, ¿qué atención se iba a realizar? Fisioterapia. Ahora está cerrada la puerta. La primera no se, vamos a esperar. Perfecto. Muy amable, es lo que se está viviendo a esta hora de la mañana en este lugar. Como podemos observar, la puerta de ingreso donde tenían que ser atendidas estas personas se encuentra completamente cerrada y el guardia de adentro ha salido a informar que no podrán atenderlos, solo se va a atender consulta de emergencia en este lugar.